Música Años y siglos han pasado en que esta iglesia Nació aquel día grande de Pentecostés Cuando los ciento veinte fueron bautizados Por el Espíritu Santo de Dios Desde ese día comenzó a andar esta iglesia Fortalecida por el gran poder de Dios Y todo el tiempo hemos sido perseguidos De lo que han querido ver nuestra destrucción Si esta iglesia hoy marcha triunfante No es por el nombre Pentecostal Es porque a ella se le ha dado un nombre Nombre admirable, grande y sin igual No es por el nombre de Jesús que esta iglesia Nunca han podido ni podrán derrotar Jesús lo dijo, las puertas del infierno Entre esta iglesia no prevalecerán A Jesucristo hoy le cantamos Por ese triunfo grande que nos dio Por esa sangre que virtió en el Calvario Nuestros pecados y culpas la voz Y en su nombre somos bautizados Y en su nombre somos bautizados Como lo dice la palabra de Dios Porque no hay otro nombre dado a los hombres En que podamos tener salvación Si esta iglesia hoy marcha triunfante No es por el nombre Pentecostal Es porque a ella se le ha dado un nombre Nombre admirable, grande y sin igual Es por el nombre de Jesús que esta iglesia Nunca han podido ni podrán derrotar Jesús lo dijo, las puertas del infierno Porque esta iglesia no prevalecerán Si esta iglesia hoy marcha triunfante No es por el nombre Pentecostal Es porque a ella se le ha dado un nombre Nombre admirable, grande y sin igual Es por el nombre de Jesús que esta iglesia Nunca han podido ni podrán derrotar Jesús lo dijo, las puertas del infierno Porque esta iglesia no prevalecerán Si alguien se pregunta por qué hablo de Jesús ¿Por qué menciono tanto este nombre de poder? Que el blanco de mis cantos se centran solo en Él Que no busco otra razón para cantar ¿Cómo podré dejar de cantarle a mi Cristo? Si Él libertó mi alma de condenación Cuando en delitos y pecados muerto estaba Él con su muerte mi alma libertó Resucitando al tercer día glorioso Y su nombre poderoso en medio En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús hay perdón de pecados El Espíritu Santo se recibe también Si estoy enfermo, triste y agobiado En ese nombre triunfante puedo seguir Es el nombre de Jesús, sobre todo en hombre Dado a los hombres para salvación Es Jesucristo Dios manifestado en carne Él es el Dios de toda la creación Todos los hombres que hablan en la Biblia Saben que allá en el cielo hay un trono y un Dios Lo que te estoy diciendo te lo pruebo por la Biblia Para que nadie diga que es mi propia opinión La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis Ya da testimonio que Jesucristo es Dios Deuteronomio 6, el verso 4 El 32, 39 también Isaías también También lo dice 43, en el verso 10 El apóstol Pablo lo confirma Timoteo 3, verso 16 En el nombre de Jesús hay perdón de pecados El Espíritu Santo El Espíritu Santo se recibe también Si estoy enfermo, triste y agobiado En ese nombre triunfante puedo seguir Es el nombre de Jesús, sobre todo en hombre Dado a los hombres para salvación Es Jesucristo Es Jesucristo Dios manifestado en carne Él es el Dios de toda la creación Todos los hombres Todos los hombres que hablan en la Biblia Saben que hay en el cielo Hay un trono y un Dios El Espíritu Santo se recibe también El Espíritu Santo se AHORA dilema, eso produce mucha tristeza y dolor, es lamentable que alguien siga en pos de un líder y tenga dudas de su identificación, al no creer que Dios se llame Jesucristo y que ese Dios en carne se manifestó, al no entender que sea el Padre y sea el Hijo y que es el mismo Espíritu Consolador, pero hay un pueblo redimido con su sangre que como líder tiene a Cristo el Salvador y aunque no somos muchos sabios, muchos nobles, sabemos y entendemos que Jesús es Dios, si alguien dialoga con cualquiera entre nosotros, del evangelio quiere alguna explicación, y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte cual es el nombre de Dios, y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte como es que se llama Dios. San Juan nos dice que en el principio era el verbo, también nos dice que ese verbo era Dios, y que ese verbo fue manifestado en carne, estando en carne entre nosotros habitó, y en forma de hombre se manifestó a su pueblo, sabemos que su pueblo no le recibió, mas para aquellos que creemos en su nombre, nos concedió ser hechos los hijos de Dios. Somos un pueblo redimido con su sangre, que como líder tiene a Cristo el Salvador, y aunque no somos muchos sabios, muchos nobles, sabemos y entendemos que Jesús es Dios, si alguien dialoga con cualquiera entre nosotros, del evangelio quiere alguna explicación, y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte cual es el nombre de Dios, y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte como es que se llama Dios. Música 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 Real como la sangre que corre en mis venas, o como el aire que se llama Dios, el aire que puedo respirar, es eficaz el nombre de Jesús, cada vez que lo puedo invocar, si estoy enfermo o tengo problemas, tan solo tengo que decir, hay poder en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y todo mal tiene que huir, en ese nombre fui bautizado, y su espíritu lo recibí, no he quedado avergonzado, cada vez que lo puedo invocar, y los enfermos han sido sanos, Jesús es el nombre más grande que hoy. Música 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 Es que ese nombre, es que ese nombre no tiene imitación, ni en belleza, tampoco en poder, calma los vientos, las tempestades, el mar, el mudece delante de él, es el escudo de esta iglesia, Jesús es el nombre de Jesús, Jesús es el dueño de todo el poder, en ese nombre fui bautizado, y su espíritu lo recibí, lo he quedado avergonzado, cada vez que lo puedo invocar, y los enfermos han sido sanos, Jesús es el nombre más grande que hoy. Música 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 A Jesús a quien nosotros predicamos, no es un Cristo colgado en la pared, y tampoco se lleva en el pecho, en una gana, En la cruz como suele suceder, Jesucristo a los muertos les da vida Jesucristo a los cojos hace andar, a los ciegos también les da la vista Jesucristo a los mudos hace hablar Es Jesús, es Jesús, es el nombre que tiene poder Es Jesús, es Jesús, es el nombre que tiene poder Jesucristo es el Dios eterno, querido amigo entrega a ti a él Jesucristo es el Dios eterno, querido amigo entrega a ti a él Cuando Jesús en el pesebre estaba, aún a los reyes los hizo temblar Para matarle Herodes le buscaba, pues no quería que él fuera a gobernar Jesucristo es el Rey de Reyes, él es quien tiene toda potestad Él es dueño de los cielos y la tierra, es Jesucristo el príncipe de paz Él es Dios, él es Rey, es Jesucristo el verdadero Dios Él es Dios, Él es Dios, Él es Rey, es Jesucristo el verdadero Dios Jesucristo fue a la cruz del Calvario y dio su vida para darnos salvación Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es el nombre que tiene poder Jesucristo es el Dios eterno, querido amigo entrega a ti a él Jesucristo es el Dios eterno, querido amigo entrega a ti a él Yo no puedo dejar de cantar A mi rey quien me vino a salvar Yo no puedo dejar de adorarle Y su nombre yo quiero anunciar Que admirable nombre incomparable, que potestades se tienen que doblegar Es el nombre poderoso de Jesús, que mis pecados pudo perdonar No es que yo quiera entrar en discusión con alguien Es que yo tengo que predicar la verdad Que el Dios del cielo fue manifestado en carne Y que en el trono hay uno nada más En ninguna parte de la Biblia no se habla de una supuesta trinidad Ese ha sido un invento del enemigo Para querer engañar a la humanidad Desde el Génesis hasta el Apocalipsis La Biblia muestra uno nada más Yo lo creo y lo sigo predicando Jesús es el Dios Y fuera de él no hay más El Señor le dijo a Israel Jehová uno es Jehová uno es Jehová uno es Le amarás con todo tu corazón El primer mandamiento es Jehová uno es Le amarás con todo tu corazón El primer mandamiento es Lo mismo le sucedió Y le dijo Soy el primero y el último El que de entre los muertos resucitó No es que yo quiera entrar en discusión con alguien Es que yo tengo que predicar la verdad Que el Dios del cielo fue manifestado en carne Y que en el trono hay uno nada más En ninguna parte de la Biblia No se habla de una supuesta trinidad Ese ha sido un invento del enemigo Para querer engañar a la humanidad Desde el Génesis hasta el Apocalipsis La Biblia muestra uno nada más Yo lo creo y lo sigo predicando Jesús es el Dios Y fuera de él no hay más Es que yo no hay más ¡Sin a ti! ¡Sin a ti! ¡Sin a ti! Fui bautizado en el nombre de Jesús Y fueron perdonados todos mis pecados Cuando yo era un niño Solo mi cabeza me la habían mojado Cuando no sabía que era bueno y que era malo Hoy me puedo dar cuenta como estaba engañado El bautismo de niños la Biblia no ha registrado Esa es una mentira que se han inventado El bautismo es para aquellos que reconocen que han pecado El bautismo en el nombre de Jesús Es el único que aparece en la Biblia Es el nombre que se nos dio para el perdón Será salvo todo aquel que lo reciba Es tan poderoso que si hay enfermos Él nos sirve también de medicina Es el nombre sobre todo un hombre Ante él se doblará toda la rodilla De los que están en los cielos y en la tierra Jesucristo es fuente de vida Lo que yo estoy cantando No es imaginación Tengo muchos testigos Que lo han predicado Pedro fue uno de ellos Que hay en Pentecostés Por el Espíritu Santo Predicó la palabra Con poder y fue muy claro Aquella multitud Estaba confundida Cuando oyeron hablar El Evangelio de Cristo Ellos todos dijeron ¿Qué haremos para ser salvos? En el nombre de Jesús Todos deben ser bautizados El autismo en el nombre de Jesús Es el único que aparece en la Biblia Es el nombre que se nos dio para el perdón Será salvo todo aquel que lo reciba Es tan poderoso que si hay enfermos Él nos sirve también de medicina Es el nombre Es el nombre Sobre todo nombre Ante Él se doblará toda rodilla De los que están en los cielos y en la tierra Jesucristo es fuente de vida ¡Gracias! 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 ¿Cómo te voy a cambiar Si tengo razones Para servirte y amarte Con toda mi alma Tú eres mi sombra De gran peñazo Tú eres la fuente De calma y mi ser Tú eres mi refugio Cuando estoy huyendo Tú eres mi salud Cuando estoy enfermo Tú eres salud Tú eres amor Tú eres poder Yo soy un vencedor Tengo garantías, Señor Para amarte No te puedo negar No te puedo negar Tú eres el fuego Que purifica mi vida Tú eres la nube Que me da sombra en el desierto Tú eres el león de Judá Tú eres el león de Judá Tú eres el león de Judá Eres el león de Judá Mostrando tu poder Eres el león de Judá Tú eres el león de Judá ¿Cómo te voy a cambiar Si en ti tengo todo Nada tengo que no haya Recibido de ti Tú eres el león de Judá Tú eres el león de Judá Nada tengo que no haya Recibido de ti Tú eres el león de Judá Eres el pan de vida, que alimenta mi ser Eres el Dios eterno, que en el trono está sentado Fuera de ti no hay más, eres Dios soberano Delante de ti, Jesús quiero estar, tu gloria es en ti Tu nombre adora, tú eres mi vida Jesús, yo te amo No te voy a negar, tú eres el gran yo soy El alfa y la omega, eres principio y fin Jesús, tú eres mi Dios Eres creador de los cielos, de la humanidad Eres el Dios verdadero Eres Jesús de Nazaret Te estoy esperando Oh mi Jesús Mas yo no sé cuándo ha de venir Seguridad tengo que tú volverás y me llevarás 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 Gracias por ver el video Señor Jesús te seguiré a donde quieras Y con el alma tu nombre anunciaré Pues para ti no existen las barreras Cual sea el gigante lo derrotar Le invocaré tu nombre poderoso Sé que victoria segura yo tendré Al enemigo tal vez no le ha gustado Que yo proclame que solo tú eres Dios Pero esas cosas a mí no me asustan Si fuiste tú quien me las reveló Y ser el centro siempre de mis canciones Que Jesucristo es el verdadero Dios Y ser el centro siempre de mis canciones Que Jesucristo es el verdadero Dios Allá en el trono solo está sentado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El mismo que para poder salvarnos Se hizo hombre y en una cruz murió Se levantó al tercer día de los muertos Y por los siglos de los siglos viveo Indiscutiblemente dice Pablo Allá en la carta que a Timoteo él le escribió Que Dios fue manifestado en carne Que no fue otro, él a quien mandó Él es el padre, también es el hijo Es el Espíritu, Jesucristo es Dios Música Señor Jesús te cantaré hasta que quieras Y hasta que vengas tu nombre anunciaré En ese nombre son rotas las cadenas Tus adversarios tienen que retroceder Por muy gigante que se crea el enemigo Con Jesucristo él lleva las de perder En Jesucristo hay un manantial de vida Y es que su nombre es más dulce que la miel En ese nombre nos vamos para arriba Y ahí en el cielo vamos a estar con él Querido amigo si tú no te bautizas En ese nombre te vas a perder Ven ahora hay tiempo Ven ahora hay tiempo Entrégale hoy tu vida A Jesucristo y también tú podrás ver Allá en el trono solo está sentado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El mismo que para poder salvarnos Se hizo hombre y en una cruz murió Se levantó al tercer día de los muertos Y por los siglos de los siglos Y por los siglos de los siglos viveo Indiscutiblemente dice Pablo Allá en la carta que a Timoteo él le escribió Que Dios fue manifestado en carne Que no fue otro, él a quien mandó Él es el Padre, también es el Hijo Es el Espíritu, Jesucristo es Dios Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Rey de Reyes Él es el Dios Soberano Es el Todopoderoso, es el Todopoderoso Que en el trono está sentado Dino al mundo en forma de hombre Dino al mundo en forma de hombre Para librarnos del pecado Él fue muerto y sepultado, él fue muerto y sepultado Pero de allí se levantó Con las llaves del infierno Y el enemigo derrotó Y como él vive para siempre Para siempre vivo yo Y como él vive para siempre Para siempre vivo yo Jesucristo es uno Jesucristo es Dios Jesucristo es uno Jesucristo es Dios En el trono hay uno No son tres nidos En el trono hay uno No son tres nidos Uno es el bautismo Y en su nombre es No creo en más nadie Jesucristo es el Rey Yo no creo en más nadie Jesucristo es el Rey No creo en más nadie No creo en más nadie Jesucristo es el Rey Eso es el Rey No sé No creo en más nadie No creo en más nadie Hoy le veo por la fe, hoy le veo por la fe y lo siento en mi alma Pero un día espero ver, pero un día espero ver a Jesús cara a cara No me imagino en el cielo, no me imagino en el cielo, tres tronos y tres sentados La Biblia dice que hay uno, la Biblia dice que hay uno Y es Jesús el soberano, la iglesia lo que lo espera Y lo sigue predicando, que en el trono solo hay uno Y solo a él hay que adorarlo, Jesucristo es un hombre Y con él pronto nos vamos Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios En el trono hay uno, no son tres nidos En el trono hay uno, no son tres nidos Uno es el bautismo y en su nombre es No creo en más nadie, Jesucristo es el Rey Yo no creo en más nadie, Jesucristo es el Rey Y si tú también lo crees, ponte en pie y dale un aplauso Dile a él lo que tú quieras Jesucristo es el amado Jesús es el Rey de Reyes Es el Alfa y la Omega El principio y el fin Y la iglesia lo espera El principio y el fin Y la iglesia lo espera Yo le seguiré cantando Hasta el día que él quiera Yo le seguiré cantando Hasta el día que él quiera Me dice que la Trinidad está en la Biblia ¿Quién sabe qué Biblia será? Porque en la Biblia Dios ha dicho yo soy uno y nada más Todo aquel que fue profeta de Jehová Lo testifica Tú no creas lo que digan los demás Esa idea de que hay dos personas más Es inaudita Si el Dios del cielo no ha cambiado Y de seguro que tampoco va a cambiar La teología Si acerca de esto preguntáramos a Pedro A Pablo, a Lucas o a San Juan Respondería Respondería La supuesta Trinidad Es un dogma nada más Inventado por la gran filosofía Pero en Jesucristo está Toda la divinidad Del sempiterno Dios y dueño de la vida No trato de polemizar Con lo que digo Tampoco Quiero lastimar A algún amigo Pero tengo que ser claro en afirmar Dios es uno y su imagen personal Es Jesucristo Revelado el misterio de la piedad No ha dejado ni la posibilidad De un panteísmo Si yo les digo que no hay más personas En la eternidad de Dios y en su Deidad No es cosa mía Antes de mí no fue formado Dios Ni lo será después de mí Dice Jehová En Isaías No podemos predicar Con esa mentalidad Comparando a Dios con la mitología Porque eso no es verdad Dios no es una sociedad Y jamás tuvo su gloria compartida La supuesta trinidad Es un dogma nada más Inventado por la gran filosofía Pero en Jesucristo está Toda la divinidad Del sempiterno Dios Y dueño de la vida Que la vida Es un dogma nada más Hoy mi vida está llena de gozón Y por eso yo quiero cantar Aunque tenga dificultades Yo no dejaré de predicar Que Jesús es el rey soberano Y que fuera de él no hay más La doctrina de Cristo la llevo Como la sangre que corre en mis venas Que sin ella sería hombre muerto Y mi corazón sufriría de pena Y si por ella arriesgo la vida Por Jesús creo que vale la pena No me voy a poner a llorar Porque el enemigo esté enojado Él tiene que aprender a respetar A los hijos del rey soberano Y por siempre yo voy a cantar Dios es uno y a él yo le amo Cuando Dios quiso salvar al hombre Dice la Biblia que él mismo vendría Que él no iba a mandar a otro Pues otro Dios Él no conocía Y no conoce Pues solo él es Dios Sería el mismo que nos salvaría Por eso es que yo le canto Sin desmayar la doctrina de Cristo Que él es uno y uno su nombre Y el perdón de pecados en el bautismo Dios fue manifestado en carne No mandó a otro Pues vino él mismo No me voy a poner a llorar Porque el enemigo está enojado Él tiene que aprender a respetar A los hijos del rey soberano Y por siempre yo voy a cantar Dios es uno y a él yo le amo Y por siempre yo voy a cantar Para algunos es polemizar, para otros una bendición El predicar que la Biblia dice que Jesús es Dios Que la creencia hay que respetar, que a nadie se debe lastimar Que entender esta doctrina es pura revelación Yo lo creo y puede ser verdad, que eso se tiene que revelar Pero nadie lo entenderá porque se lo soñó Si esto llegara a suceder, para que alguien lo pueda entender Tiene que ser porque era alguien vino y se lo predicó Por eso no me puedo callar, a Jesús lo voy a predicar Él es el todo en mi vida, fuente de mi inspiración Yo tengo que decir la verdad, la Biblia no habla de Trinidad Esa es la doctrina errada que el enemigo inventó Para engañar a la humanidad, por eso no podemos callar Me dediquemos de nuevo que Jesús Cristo sí es Dios La Biblia me dice que Dios es uno Uno es un hombre como el ninguno Una es la fe, uno es el bautismo Si quieres saberlo, en su nombre es Por donde yo leo la Biblia me habla de unicidad Por eso en mis cantos se ha convertido en prioridad El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Son manifestaciones de Dios, no es una Trinidad No hay Trinidad, quiero reiterar Jesucristo es uno, no es un hombre y nadie más No hay Trinidad, quiero reiterar Jesucristo es uno, no es un hombre y nadie más Jesucristo es uno, no es un hombre y nadie más Jesucristo sigue siendo Dios Y es el mismo de ayer y hoy Él es el creador del mundo y de toda la humanidad Él fue el que murió allá en la cruz Que al tercer día resucitó Su sangre fue derramada para nuestra alma limpiar Y si alguno al cielo quiere entrar Se tiene es que arrepentir Y en el nombre de Jesús es que se debe bautizar El Espíritu Santo debe ser Lleno y en otras lenguas debe hablar Vivir una vida en Cristo, en la paz y santidad Oh que gozo hay en mi corazón Al saber que Jesucristo es Dios Él es el todo en mi vida, fuente de mi inspiración Hermano no podemos callar A los cuatro viendo hay que anunciar Que para salvar al hombre fue que él se manifestó Y naciendo de una mujer Y naciendo de una mujer Pero todo el tiempo de entender Que aunque hay no en la carne sigue siempre siendo Dios La Biblia me dice Que Dios es uno Uno es un hombre Como el ninguno Una es la fe Uno es el bautismo Si quieres saberlo En su nombre es Por donde yo leo la Biblia me habla de unicidad Por eso en mis cantos se ha convertido en prioridad El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Son manifestaciones de Dios No es una trinidad No hay trinidad Quiero reiterar Jesucristo es uno No es su nombre y nadie más No hay trinidad No hay trinidad Quiero reiterar Jesucristo es uno No es su nombre y nadie más Que bueno es Seguir hablando del nombre Que bueno es Hablar de unicidad El nombre que fue dado a los hombres Y que lo tiene el Dios de la eternidad Y por creer en ese nombre hoy tenemos De ser sus hijos Él nos dio la potestad A ese nombre lo respetan los demonios Huye el peligro y también la enfermedad Pues ese nombre aquí representa Del Dios eterno Del Dios eterno toma su autoridad Ya les digo cual es ese nombre Que la vista a los ciegos la dio A un cojo en el templo la hermosa Se lo invocaron Y se levantó El que lo tiene fue el que en la tumba de la salud Dijo ven fuera Dijo ven fuera y el muerto resucitó Este es el nombre que nos fue revelado Y Dios lo trajo cuando nos visitó Jesús es el nombre que nos visitó Jesús es el nombre de quien les hablo Digan aleluya Digan gloria a Dios Dios sabiendo a Dios Él nos ha hablado de muchas maneras En otros tiempos con el hombre trató Por los padres y por los profetas Fueron muchas veces las que él habló En este tiempo nos habla por el hijo Jesús es el nombre de Dios Jesús es el nombre que Dios tenía dispuesto Y preparado para la redención Ya les digo cual es ese nombre Que la vista a los ciegos la dio A un cojo en el templo la hermosa Se lo invocaron Se lo invocaron y se levantó El que lo tiene fue el que en la tumba de la salud Dijo ven fuera y el muerto resucitó Este es el nombre de Dios Este es el nombre que nos fue revelado Y Dios lo trajo cuando nos visitó Jesús es el nombre de Dios Jesús es el nombre de quien les hablo A todo el que anda creyendo que en el cielo hay trinidad Yo te lo voy a explicar A través de la escritura Para Dios salvar al hombre Se quiso manifestar Y te lo voy a explicar Para que no te quede duda Como Dios es espíritu Y no se puede ver Se tuvo que proveer El de un cuerpo humano Allá en Timoteo 3 Usted mismo puede leer Lo que Dios tuvo que hacer Para librarnos del pecado Era un pariente cercano El que nos podía redimir Por eso el quiso venir Para librarnos del tirano Y somos ese bote impreciado Que mi Dios vino a rescatar Otro no nos podía salvar El fue quien nos vendió la mano Bendito el que vino a salvarnos Jesús de Dios no tiene duda Y así lo dice la escritura Y por siempre se estará anunciando Música 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 Decir que Jesús es Dios No es para discutir Si usted lo quiere creer Como él sigue siendo el mismo La Biblia me testifica Que un día él prometió venir Cuando habló con Abraham El día que le prometió un hijo En tus simientes serán Benditas todas las familias De Isaac vino Jacob Padre del pueblo con promesa De donde nació Jesús El salvador de nuestras vidas El que vino y le hirió A el enemigo en la cabeza Jesús es esa promesa Que a Adán y a Eva Dios le hizo Estando en el paraíso Engañados por la serpiente En este tiempo se predica Jesús el salvador del mundo Y el derramó su amor profundo Que nos perdonan los pecados Pero se hace necesario Que el hombre venga y se arrepienta Y así tendrá la vida eterna Y con Cristo viviremos juntos Y con Cristo viviremos juntos Y con Cristo viviremos juntos ¡Gracias!